Música Nosotros creamos los hornos solares Utilizamos como una fuente energética el sol Y ahí nosotros creamos un horno con los de Seila Con los equipos de Seila Y con nuestras maestras auxiliadoras que son de Seila Como Lisa y esa Y después fuimos en distintas jornadas Fuimos averiguando partes del horno Y cómo podríamos crearlo nuevamente Cómo podríamos crear un horno solar Y entonces así descubrimos la parte de los hornos Y que pueden haber otras maneras de conseguir energía No solamente con el petróleo Y ahí nosotros pusimos agua Adentro de espuma plaza y adentro del cartón A ver cuánto aguantaba Y nosotros medimos que llegaron a tanta temperatura En el correr del día Que ahí contienen por afuera Una caja de cartón Adentro como aislante térmico Pusimos la espuma plaza En mi horno le pusimos goma eva Y que viene a ser como una placa sorbente Que es lo negro Y arriba cartulina Para que no se queme Para que no se derrita Entonces Arriba le pusimos el vidrio Que ahí es que Sí, ahí es donde Da el sol Y entonces nosotros le pusimos dos reflectores El proyecto CELAB Es una propuesta Que apareció acá en la escuela Por el mes de agosto Lo trajo Karina Pintos A través de Elisa Cristi Que es la maestra dinamizadora de la escuela Que ya hacía unos años que trabajaba con nosotros Y la idea es Aportar tecnología Y enriquecer las propuestas de aula Con equipo tecnológico En la escuela enseguida La idea ha hecho raíces Nos sentimos muy emocionados Por haber sido propuestos Para este proyecto Y teníamos muchas expectativas No solo para los aprendizajes de los niños Sino también para El trabajo del maestro En clase Lo que hemos visto a través de estos tres meses Es que Realmente la palabra motivación Y el concepto de aprendizaje Significativo Se dieron Se dieron como uno lo puede imaginar Y no es una utopía Subyacen a este trabajo Otros conceptos Como el de trabajo colaborativo Trabajo en equipo Compartir Donde los chiquilines pudieron ser Hacer Y equivocarse Sin temor a ser juzgados Sin temor al fracaso Sin temor a la exposición Fue muy enriquecedor Para todos los involucrados Y realmente dio resultados Por encima de las expectativas Que teníamos Estamos haciendo un proyecto Que es para la huerta Por la semilla de lechuga Que caen De a varias Y queremos que caigan De a una Porque así Tienen espacios Y así no compiten Ni por la luz Ni por los nutrientes Pasamos por muchos procesos Primero Hicimos un dibujo Para ver más o menos Cómo queríamos Hacer nuestros dispositivos Tuvimos muchos cambios Obviamente Después hicimos Con materiales reciclables Que se pueden conseguir fácilmente Y después pasamos ya A trabajar un poco Con los kits Que son estas piezas Que tenemos acá De construcción Y después pasamos A unir las dos cosas Esto es la rueda Del tren Y esto es como Lo que engancha Que hace Que es la lineal Porque nuestro motor Hace circular Y nosotros queríamos Pasar a lineal Entonces Unos equipos Buscaron la rueda del tren Y hubo uno Que buscó La cernidora Porque hace distinto Que vos lo enganchas Esto en la computadora Y tenés que poner Todas las cosas Que ponés Y entonces Todos los movimientos Y el motor Empieza a girar Y esto empieza a hacer la línea Y siempre queremos Tener robótica Ya queremos que sea El lunes y miércoles 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 Kera Food